Bueno Charmanderers, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos. El día de hoy no va a haber un vídeo de Minecraft, el vídeo de Minecraft de hoy lo he pasado al miércoles si no me equivoco y es por la siguiente razón y es que me ha parecido bastante importante hacer esto. Y es que bueno chicos, todos vosotros llevabais mucho tiempo pillando este vídeo desde que lo anuncié por Twitter así que chicos, ¿podemos llegar a mil me gustas en este vídeo? Venga, vamos a ello. En primer lugar chicos, deciros que este vídeo se trata del próximo juego de Pokémon. Obviamente son teorías basándome en la historia, por así decirlo, de la saga de Pokémon y basándome en rumores y mera lógica y un poquito hilando información. Pero bueno chicos, deciros que nada de esto ha sido confirmado al 100%, así que bueno, que nadie tenga, por así decirlo, un 100% de fe en esto, pero yo os aseguro que esto es real por lo menos en un 90%. Eso sí, ese 10% puede variar, pero bueno chicos, venga, vamos a darle cañita y vamos a empezar hablando sobre el próximo juego de Pokémon. Bueno chicos, vamos a empezar descartando la posible salida de Pokémon Esmeralda Delta. Muchos de vosotros me habéis puesto cuando lo puse que va a ser Pokémon Esmeralda Delta, que si va a ser Pokémon Delta Esmeralda y cosas relacionadas con un remake de Rubio Omega y Zafiro Alpha. Quiero descartar esto básicamente porque el dominio Pokémon Delta Emerald, creo que está comprado por Nintendo, PokémonDeltaEmerald.com, está registrado por Nintendo. Pero chicos, ¿cuál viene siendo el problema de esto? Es los dominios de los juegos de Pokémon, por ejemplo, cuando hicieron Pokémon, ¿qué os puedo decir chicos? Cuando hicieron Pokémon Rojo Fue Verde Hoja, también está registrado el dominio Pokémon Azul Agua. Esto simplemente lo hacen para evitar fakes por parte de otras personas, o que personas se puedan, digamos, aprovechar del tráfico que tendría este dominio, ¿no? De, pues bueno, ya sea lucrándose o ya sea, como digo, pues troleando a toda la peña. Así que nada chicos, vamos a descartar que vaya a salir Pokémon Delta Esmeralda, porque además, ya sabemos que Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, excepto que no tienen tienda Pokémon y no tienen el frente de batalla, sí que son unas remasterizaciones de Pokémon Esmeralda, podríamos decir. Ya que bueno, es el Pokémon Esmeralda, pero mejorado a la enésima potencia. Así que nada chicos, ahora vamos a lo que realmente nos interesa y a la información tocha a tocha. Vale chicos, ahora vamos a ir a lo que nos interesa. Vamos a ir dentro de otra vez a la región de Kalos, chicos. Bueno, el siguiente juego de Pokémon va a ser Pokémon Z, y lo digo ahora, lo digo gritando, lo digo en mayúsculas. ¿Y por qué chicos? Bueno, aparte de que obviamente se habló hace tiempo de que iba a haber un Pokémon Z, de que sería muy factible, porque bueno, vamos a remontarnos ahora a hace unos cuantos años en la historia, cuando sacaron Pokémon Heriplata, que los, por así decirlo, Pokémon legendarios principales fueron Lugia y Ho-Oh, cuando sacaron Pokémon Rubio Zafiro, que son Groudon y Kyover, cuando sacaron Diamante y Perla, que son Dialga y Palkia, cuando sacaron Blanco y Negro, que son Residami y Zekro. Pues bueno chicos, también en esos juegos, al final de cada juego, al completarlo había un Pokémon legendario, el cual se conseguía en una cueva, el cual era bastante difícil de conseguir, a alto nivel, y era justamente al completar el juego. Bien chicos, estamos hablando en este caso de, pues en el caso de Oro y Plata, pues estamos hablando de Shelevy, aunque en el remake salió su ícone como legendario principal, cosa que no entiendo muy bien, pero bueno, después chicos, también estamos hablando con esto de Rayquaza en Rubio Zafiro, de Geratina y también estamos hablando con esto de Kyurem. Bien chicos, justamente si nos remontamos también a la historia, sacaron una remasterización de estos juegos en los que nos podemos hacer con estos legendarios, como Pokémon legendario principal, es decir, sí, luego en el postgame podemos capturar, pues, ¿cómo os puedo decir chicos?, en el Esmeralda en el postgame podemos capturar, por ejemplo, también a Gradónica de Hogar, pero el Pokémon legendario principal, el que conseguíamos, por así decirlo, antes de la liga Pokémon, era Rayquaza, ¿vale? Así que chicos, muy atentos a esto, que esto se os quede en la mente, porque realmente es algo bastante interesante, por lo menos bajo mi punto de vista. Bien, ¿qué pasa chicos? Aquí falta algo, falta algo y es que, ¿qué faltaría? En la sexta generación, ¿qué Pokémon salieron? Salieron Xerneas, Ibeltal y Zygarde, ¿qué faltaría? Un juego en el que saliese Zygarde como legendario principal, basándonos en esto, realmente tiene todas las de salir, además justamente, si os fijáis, había más o menos un año de margen entre juego y juego, excepto en el Cristal, en el Pokémon Cristal, ¿vale?, que salió justamente un año después que el oro y plata, había un año de margen entre juego y juego, y esto es algo bastante importante chicos, porque claro, si os fijáis, en Rubio Zafiro, de repente salió el rojo fuego y luego el esmeralda, después pasó lo mismo en cuarta generación, que bueno, sí, en cuarta generación obviamente salió el juego, justamente el siguiente juego, pero estuvimos un año sin tener juego principal de Pokémon, ¿vale? Y chicos, aquí en 3DS pues va a pasar prácticamente lo mismo, hemos tenido un año XY, otro año Rubio Mega y otro año chicos, adivinad qué, volvemos a la región de Kalos, toca volver, obviamente no vamos a jugar dos veces al mismo juego, porque a no ser que sea un remake-remake, como fue Pokémon Blanco y Negro 2, realmente el juego si no sería un coñazo volverlo a jugar, porque en el Blanco y Negro 2 cambiaron varios aspectos y el juego lo hacía entretenido, sin más, ¿no? Pero en cambio, yo qué sé, hay juegos que son remakes como del Rubio Zafiro al esmeralda, que son muy parecidos, el esmeralda incluye mejoras, pero obviamente es prácticamente el mismo juego, tiene un par de cambios, pero es prácticamente el mismo juego, no cambia ni el mapeado, ni nada así, igual alguna zona no es así, pero vamos, que no cambia nada por así decirlo el mapeado en la historia principal. Pues bueno chicos, vamos a basarnos también en lo siguiente. Si os fijáis, la región de Joven y la región de Kalos están muy conectadas, es decir, digamos que aparte de estar cerca geográficamente, ya que hay dos NPCs, uno en Pokémon XY y uno en la demo de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha, que en la demo decía que había venido nadando desde Kalos hasta Joven, y en el XY decía que había venido nadando desde Joven. ¿Esto qué significa chicos? Que son regiones que están cerca geográficamente, obviamente supone que la región de Kalos es París, que es muy importante, quedados con este dato, y también se supone que la región de Joven es una isla que está alrededor de Japón, realmente muy cerca no están, pero bueno chicos, realmente es un videojuego, así que no tienen por qué mantener ninguna lógica con lo que digamos sería el mapeado real, ¿no? Pero bueno chicos, vamos a lo que nos interesa y cuando os he dicho que nos quedemos con la de París, que sea muy interesante. Si os fijáis chicos, Pokémon XY es un juego que la historia principal está bastante completa, es un juego que la historia principal nos puede durar tranquilamente 20 horas si lo jugamos tranquilamente, incluso más horas si lo jugamos muy tranquilamente, pero el postgame está como seco, está como vacío, hay apenas dos legendarios, no sé si me explico chicos, es una región que está muy incompleta en lo que viene siendo el postgame, que realmente es una de las partes más interesantes de Pokémon, porque es cuando por así decirlo, te quitas de hacer como lo que viene siendo tus obligaciones, para hacer un poquito, de entre el juego, para hacer un poquito lo que quieres, y además capturar a Pokémon que son súper poderosos o súper extraños, que vienen siendo los Pokémon legendarios, ¿no? Y digamos que en Pokémon XY se nos quita esta especie de libertad. Bueno, pues vamos a basarnos en que, si os fijáis, la región de Kalos representa a Francia. Si os fijáis más o menos lo que el mapa de Kalos representa, imagino que os pondré una imagen que habré hecho con Photoshop, si es que no se me olvida, en la que podemos observar lo siguiente, chicos, tenemos que Kalos ocupa más o menos la mitad, un poquito más de la mitad del mapa de Francia, es decir, hay una zona en el mapa de Kalos que aún no ha sido descubierta. ¿Esto qué puede significar, chicos? Que quizás en el siguiente juego de Pokémon, en el supuesto Pokémon Z, Pokémon XY2, como lo queráis llamar, que yo creo que el juego sería llamado Pokémon Z, por razones de marketing, porque si es Pokémon XY2 suena a mierda, es otro juego igual, seguro que tiene dos cosas más, y si es llamado Pokémon Z, pues va a sonar a juego completamente nuevo, ¿no? Pero bueno, chicos, pues me refiero a la vista de la gente. Igual una persona que yo jugando mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, es igual, nos vamos por las ramas. Bueno, lo que os quiero decir es que, chicos, digamos que está como incompleto, y que se puede ver en una zona del mapa de Francia que no ha sido ocupada, ¿no? Es decir, que no sale en el mapa. Esto puede significar que quizás en el siguiente juego se aproveche esas zonas para hacer un postgame más potente o añadir alguna cosilla nueva o lo que sea, chicos, ¿vale? Así que no lo sé, no lo sé, la verdad. También decir que este nuevo juego puede ser tanto una secuela como una precuela de Pokémon XY y que vaya a estar conectado con Joven de alguna manera. Yo lo veo demasiado factible, como ya he dicho antes, porque, digamos, que tiene muchísima conexión, que si la Mega Evolución, no sé, todo eso, ¿no? Se supone, según se rumoreaba, y si no me estoy columpiando, porque esto lo oí hace tiempo y no me acuerdo, que la historia de Pokémon Rubio, Mega y Cero Alpha transcurre 10 años antes o después, es que no me acuerdo, de Pokémon XY. Esto puede significar que, justamente, ese juego sea como un nexo entre ambos juegos, ¿no? El supuesto Pokémon Z, digamos que va a ser un remake, pero algo mejor. No lo sé, chicos, la verdad, no sé con qué nos va a sorprender la gente de Pokémon, pero igualmente, si el juego sale a fin de año, hasta más o menos abril o mayo, no conoceremos nada de información acerca de este juego de Pokémon, ¿no? Obviamente, ojalá salga un poquito antes, imaginaos que el juego sale en octubre. Ya en marzo mismo empezaríamos a conocer información, lo cual sería muy awesome. Pero bueno, chicos, en cualquier caso, hasta aquí ha llegado el vídeo. Ya sabéis que lo podéis apoyar con una manita arriba y muy favoritos. Y de fondo del vídeo, imagino que os habré puesto una imagen y, bueno, lo habré ido alternando cuando haya ido mostrando cosas, porque muy bien no sé qué poner de fondo del vídeo. Así que nada, chicos, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Adiós.